Muy bien, nos encontramos acá en la Casa de la Cultura del municipio de Villarrosario y estamos con unos invitados muy especiales. Hoy se realiza el Festival de Cuenteros y para ello tenemos en este momento a Luz Miriam Montañez Oviedo y al compañero José Belandia, quien es el coordinador en este momento de la fundación que desarrolla el Festival Internacional de Cuenteros en Norte de Santander, en Cuentémonos en la Frontera. Bueno, contémosle a la comunidad de Villarrosario y para que se pegue la rodita esta noche y vea y escuche a los cuenteros, ¿no? ¿Esta actividad precisamente ustedes vienen haciendo en diferentes partes de acá, de Norte de Santander? Sí, nuestro festival desde hace 16 años se ha caracterizado porque no nos quedamos solo en Cúcuta, sino que vamos a diferentes municipios durante toda la semana de festival. Pues pues tenemos actividades desde el día lunes que fue ayer y hasta el sábado ya se van a presentar. Vamos a estar en Durania, vamos a estar en Chinacota, vamos a estar en Cúcuta, en Villa del Rosario, que es la función hoy para que vengan y vamos a estar en Pamplona y pues en diferentes teatros que son concertados como los patios de Arlequín, Manotas, todos los teatros que están concertados del Ministerio de Cultura también van a tener funciones de nuestro festival. Bueno, contémosle a la comunidad, amigo, sobre el tema de los cuenteros. ¿Cuántos cuenteros van a estar esta noche? Hoy dos cuenteros. Tenemos a una internacional, Nancy Machado, que viene de Venezuela, y Mauricio Molina, que viene de Buenaventura. Ellos pues son reconocidos a nivel nacional e internacional y hoy tenemos pues la dicha de presentarnos aquí en Villa del Rosario. ¿Cuál es ese secreto para ser un buen cuentero? Yo creo que el secreto de ellos es ser auténticos, la autenticidad, la magia. Ellos tienen esa magia que hacen de la cotidianidad, de los hechos cotidianos, salen a relucir muchas cositas que no conocemos y que muchas veces nos invita a reflexionar sobre situaciones diarias. En Colombia siempre se ha destacado por tener muy buenos cuenteros. Me acuerdo que el Teatro Popular de Bogotá era uno de los que impulsaba todo este tema de festivales de cuento, ¿no? Sí, sí, y nosotros podemos estar muy orgullosos en Norte de Santander porque nuestro festival activó nuevamente esa necesidad de nuestros narradores locales para volver a iniciar el proceso de la cuentería, porque aquí anteriormente había cuenteros como Fabio Monroy, que era cucuteño, pero pues se fue perdiendo, se fue perdiendo y Cúcuta se quedó sin narradores. Y desde que arrancamos con el festival, acompañamos el festival con talleres, con procesos de formación y eso ha permitido que hoy día, hoy día Norte de Santander pueda decir que tenemos en diferentes municipios narradores locales y que cada vez que hacemos el proceso de formación anualmente paralelo al festival, tenemos más de 15 cuenteros regionales participando en las actividades. Sobre todo en Pamplona también has tenido muy buenos cuenteros, he tenido la oportunidad de ver muy buenos cuenteros en diferentes partes de acá, de nuestro país, especialmente Norte Santanderiano, ¿no? Claro, y además de eso, el Festival Internacional de Cuenteros ha generado también la realización de festivales más pequeñitos, como el Lero Lero, que es para niños, Festival de Cuento para Niños, y en este momento Pamplona también inició con un proceso de un festival como local, donde también invitan a narradores. Esto ha servido para que muchos municipios del departamento empiecen también a generar en la narración oral una parte de la cultura que estaba escondida y que estaba rezagada. ¿Usted considera que se ha perdido un poco este tema de los cuentos por las mismas redes sociales? Porque los niños hoy en día se han metido mucho con el tema del teléfono y que anteriormente nuestros abuelos nos echaban unos cuentos, incluso cuentos de terror, que yo me acuerdo que nos echaban y uno llegaba, así fueran seis hermanos, dormían en una sola cama. Se ha perdido, pero se está rescatando. Hace poco tuvimos la experiencia de unos niños que crearon sus cuentos, aquí en Villa del Rosario y en el Zulia, y con los talleres que hemos estado realizando con niños. Hemos visto que de pronto no los hemos escuchado, porque tienen cuentos, tienen mucha fantasía, tienen muchas ideas y relatos que de pronto nosotros pensamos que porque son niños no lo pueden hacer. Tienen muchas capacidades, entonces aprovechar esas capacidades que tienen y si hay buen talento y hay buen potencial, tenemos que eso, a relucirlo, canalizarlo. Muchas veces la gente confunde el tema del chiste con el cuento, ¿no? Sí, totalmente. El chiste consiste en pedacitos, apartes, apuntes de burla, de diferentes contextos, pero que lo que hacen es tratar de sacarle la jocosidad a una acción específica. Y cuando hablamos de cuentería, no. Cuando hablamos de cuentería estamos hablando de historias, de un proceso de inicio, de desenlace, inicio, nudo y desenlace, historias que nos llevan a transmitirnos algo, ¿sí? Que es muy distinto al humor, al chiste. Los cuentos vienen acompañados de humor, pueden venir, así como hay cuentos de terror, hay cuentos de humor, hay cuentos trágicos, hay cuentos de misterio, eso va en la tradicionalidad de cada uno de los narradores. Se han perdido eso también a nivel de medios de comunicación. Yo recuerdo la Radio Nacional de Colombia, mismo RCN, Caracol, que pasaban esto, las historias, los cuentos, cicloterror y todas estas historias que nos llamaban la atención y que de una u otra parte se han perdido. Yo tuve la ocasión de ver y escuchar una actividad que se realizó en Bogotá, donde habían unos excelentes cuenteros, o sea, lo hacían volar a uno en la imaginación. Uno pensaba que mejor se lo estaban transportando a ese lugar donde estaba sucediendo esa situación. Sí, y podemos decir que Bogotá y Medellín son las dos ciudades que más tienen narradores y que más festivales desarrollan en todo el país. Después de ellos, Barranquilla. Nosotros, Norte de Santander, con los 16 años que llevamos, ya podemos decir que somos uno de los festivales que tienen bastante potencialidad y que en lo que hemos logrado llegar a ser reconocidos a nivel nacional y que ya conozcan Norte de Santander a nivel internacional, porque hemos tenido narradores de todas las diferentes partes del mundo, de Europa y hemos tenido narradores de África. Entonces, podemos decir que hemos llevado nuestro departamento a rincones del planeta. Es importante que ahorita los cuenteros se vuelvan a retomar los parques, ¿no? Que anteriormente uno llegaba, por lo menos a Cali, llegaba y veía los cuenteros en diferentes parques, ¿no? Sí, aunque, por ejemplo, este espacio está abierto, es entrada libre. Entonces, de cierta manera le estamos garantizando al cuentero que tenga las facilidades para, o los equipos necesarios para que sus cuentos sean escuchados de manera adecuada. Claro, ellos dicen la calle, ¿no? Ellos cuando narran que la experiencia de cuenteros siempre nombran, no, nosotros tuvimos calle. Esa calle se refiere todavía a los parques. En la universidad es, algunas veces lo hacen los cuenteros. En Pamplona, anteriormente, no sé ahorita, pero anteriormente, en el parque principal se realizaban los saos de cuentería. Entonces, es importante que vuelva, pero pues también es importante, de cierta manera, que las administraciones, junto con las policías, junto con otros, pues no vean ese tema como, uy, es cuentero. Entonces, también ahí tenemos ese problema de, digamos, de riesgo para los mismos cuenteros, ¿no? Sí, señor. Bueno, contémosle a la comunidad de Villa Rosario quiénes van a estar esta noche. Esta noche nos va a acompañar Mauricio Linares, un narrador de Buenaventura. Es un personaje que tiene muchísima trayectoria, conoce medio mundo porque ha recorrido por muchos países. Es una leyenda de la cuentería, es un periodista, es un escritor, es un maestro, es una persona que tiene muchísimo texto, ha escrito más de 100 libros y que eso le ha permitido tener muchísimo trabajo de narración, cuentería, historias. Y él, tenemos el privilegio este año de volver a tenerlo. Lo tuvimos hace muchos, muchos años y hoy, este año, nos volvió a copiar para venir. Y está Nancy Machado, que es una narradora venezolana de Barquisimeto, genial. Ella es una narradora que acompaña las historias con música, sí, canta dentro del proceso y eso le llama mucho la atención a la población joven e infantil, puesto que ellos, ella encanta, cautiva con las canciones a través del cuento, a través de las canciones. Bueno, esperamos entonces que mucha gente pegue la rodeta acá a Villa del Rosario y especialmente acá a la Casa de la Cultura. ¿A qué hora inicia la función? La función está a punto de iniciar. En unos 15 minutos ya estaremos arrancando. Tienen todavía 15 minutos para venir a acompañarnos, para venir a estar. La entrada es libre. Vengan, que no se van a arrepentir. Es un proceso y es una presentación genial. Villa del Rosario, uno de los, dos de los mejores narradores que traemos. Y sé que quienes vengan van a salir disfrutando, van a salir contentos de un proceso de cuentería súper chévere. Un poquito más de promoción a la actividad, pero pues estamos aquí presentes nosotros para animar a la gente que se pegue la rodeta aquí a la Casa de la Cultura. Sí, realmente muchísimas gracias a ustedes. Nosotros siempre hemos tenido esos aliados como el Ministerio de Cultura, la Gobernación, las alcaldías, pero al mismo tiempo los medios de comunicación, personas como ustedes que siempre nos han acompañado y nos dan como ese brazo para poderle llegar a las comunidades que no alcanzamos a llegar nosotros en las redes sociales. A través de ustedes sí podemos y de verdad de corazón les agradecemos muchísimo que ustedes estén aquí hoy día ayudándonos y acompañándonos y que siempre hayan estado ahí como en el proceso de la mano del festival. Muchas gracias. Muchas gracias y la invitación a seguir en las redes. En Instagram, en Cuentémonos en la Frontera y en Facebook, Festival Internacional de la Frontera, en Cuentémonos en la Frontera. Muy amable, que viva el cuento. Gracias, muchas gracias. Que viva el cuento, sí señor.